Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a pasarnos la batalla de jefe de evento, el grillo, o aquí se llama Criatura originaria del purgatorio depredador voraz, oh Dios, tremendo nombre, ¿no? Bueno, vamos a pasarnos en tan solo dos turnos con tres equipos que les voy a mostrar, es muy veloz, es muy fácil Y si en caso no puedes, ya sabes, le bajas la dificultad a difícil o normal, esta vez lo pasaremos en extremo Y listo, comenzamos entonces con los equipos Para este jefe de evento llevaremos el equipo de desconocidos, conformado por Nanashi, Freyr, Vitoria y Thor Equipamientos Todo ofensivo, ataque con daño crítico, ataque, defensa y vida Vitoria exactamente igual Y Freyr lo mismo Nanashi no importa, pero vida de defensa Para que llegues a la clase de combate Y en cuanto a linkeos, así están, ataque, ataque y ataque Artefacto sea acá, o si no, el que tengas a la mano y con mucho ataque Lleva comida, ataque si gustas, yo en este caso no lo voy a llevar Para poder equilibrar, ¿no? Así que listo, comenzamos entonces con la partida Este grillo, gente, es horrible Qué feo, miren eso Encima bota no sé qué De la boca, bueno, hocico, no sé Qué horrible Bueno, este creo la cuarta vez que llega el grillo al juego O quinta, seguramente Ok, iniciamos con Vitoria, Vitoria Y doble de Freyr Hacemos mucho daño Esa, más de la mitad de vida, de hecho Y con Vitoria es más que suficiente Si en caso te falta daño, atacas con Freyr Y bueno, aumentas la barra de vida que le vas a estar quitando, ¿no? Miren eso ¿Qué es esa vasofia, gente? Y encima Ok, ahora usaremos las dos cartas de la Thor Y si hay más cartas de Thor, genial O si no, con Vitoria igual o con el Freyr No hay problema Aquí tenemos demasiado Es más, no hace falta ni siquiera usar lo demás Pero ya saben Con este equipo se hace bastante veloz Rapidito Así que, bueno, igual puedes cambiar a la Vitoria Por otro personaje más desconocido Para que puedas acompañar a la misma Thor Pasamos al siguiente equipo Y estamos con una variante Del equipo desconocidos Estamos con Thor otra vez He cambiado a Vitoria por Narbral Gama Y estamos llevando a Gouter en vez del Freyr Y Nanashi Si en caso no tienes al Gouter UR No hay problema También se puede cambiar Por los dos Gouter Puede ser el rojo o el verde La idea nada más Es que ranquee a Thor Y punto Así de simple Ataque en ella Y el vida o ataque No importa mucho, la verdad Bueno, puedes llevar comida a que se gustas Artefacto el mismo Y ahora sí Vámonos Para la partida Vale, chicos Iniciamos entonces Con este grillo Oh, Dios ¿Qué es esa baba? ¿Por qué lo hacen tan feo? A ver Es fácil Con esta estrategia Solamente tenemos que rankear a la Thor Y ya está Punto ¿Por qué? Porque ella es la DPS del equipo Ya saben que Narbral Es un soporte Y en este caso Va a bufear Bueno, por su pasiva Nos aumenta un 40% más De ataque a los desconocidos Porque ella aumenta un 10% Por cada aliado desconocido Así que Thor va a reventar Hacemos solamente esto Y nada más Si en caso gustas Pues puedes atacar Con otro ataque más por ahí Pero yo he atacado con esto Porque no hace falta Vámonos con Thor Eso, eso, eso Toma Mira El daño es increíble Si gustas Puedes antes Atacar con la misma Narbral Para que tengas un poco más De daño infligido En el ataque de Thor ¿No? Bien Lo que voy a hacer ahora Este ataque Y luego El ataque de Thor Con eso Más que suficiente Aunque aquí Ya perdió Lo que es eso Acá parece que no pasa nada Quitamos un montón Miren eso O sea Es abusivo Lo de Thor Me encanta Thor De verdad que me encanta Me gusta muchísimo El personaje Bueno Vámonos A otro equipo más Pasamos Al siguiente equipo Y estamos Con equipo De full humanos Tenemos Al gran Escanor UR Roxy azul La nueva Llena Que estaba hace poco En un banner De este pub Y estamos con El cine azul Ojo No es el único equipo Vamos a cambiar Por otro después Pero este creo Sería uno de los mejores Acá se puede cambiar Por mi casa Pero antes Vamos a usar Este equipo Llevaremos Al escanor De manera ofensiva Ataque Con daño Crítico Roxy igual Recuerden esto De acá arriba O el ataque Ya Bueno Llena no importa mucho Porque ella no va a atacar Solamente va a estar ahí Por su pasiva Y su reliquia Aunque no importa mucho Su reliquia Con su pasiva Más que suficiente Y Shin Mide defensa Igual O ataque Como gustes Perfecto Linkeos Así están Le puedes linkear Si gustas a ellos Pero como no van a hacer Casi nada Pues lo llevo así Artefacto Estaba acá Comida Ataque Yo no llevaré comida Para equilibrar esto Y vámonos Para la partida Vale chicos Iniciamos Entonces Con este equipo Es bastante veloz También Metemos el aso Y full daño De la misma Roxy Y va a ser más Que suficiente Tenemos un aumento Bastante alto Ahí están Muchísimas estadísticas Ofensivas Gracias A ella Por su pasiva Y la reliquia Y encima El Shin También por su pasiva Bueno Vámonos con esto Y ya está Eso 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 Viene doble daño Y pum Perfecto Si en caso Te falta más daño Atacas con Roxy En área O área del escanor Y un ataque más Por ahí De otro personaje ¿No? Y ahora Voy con esto Esto por si acaso Y ya está Simple Así que Ahí está Gente Sin llevar Personaje De colaboración Vámonos Ahora Con otro Equipo más Para humanos Pasamos Al siguiente Equipo Y estamos Con un cambio En vez De De Jenna Y el Shin Hemos colocado A mi casa Con reliquia Y estamos Con el Arturo Verde Por acá Equipamiento Lo mismo Ellos no importan Mucho Si gustas Equipalos No hay problema Partefacto Este acá Comida Que se gusta Yo no llevaré Comida Y vámonos Para la partida Vale Chicos Este equipo También es bastante Bueno Solo Si tienes Pues a mi casa Con reliquia Así que Hemos cambiado Por ahí Igual se puede Cambiar Quitas a Shin Pones al Arturo O viceversa Pones a Jenna No hay problema Vale Hacemos esto Y bueno Si gustas Vamos con ataque Extra por ahí Toma 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 Y toma Doble daño Y Va a su casa Siguiente Fase Oh no Que horrible Espera acá Bueno Vámonos con Roxy Ahí está Por si acaso Y lanzamos las cartas Pues Sin RNG ¿No? Toma 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 Y ya está Así también se pasa Bastante fácil Rápido Como dije Si no alcanza el daño Pues te ayudas Con otras cartas O si no También lo que puedes hacer Es simplemente Bajarle la dificultad No en extremo Sino en difícil O en normal Ahora ¿Qué cosas nos van a dar acá? Nos dan estas recompensas De paso nos dan Otra reliquia más Para los personajes De la colaboración Esto es gratis Gente Por si acaso Más que nada Para la gente nueva Que no sabe mucho de esto Y bueno Acá recibe el premio Intenten hacerlo siempre Porque si se olviden Bueno Luego puede ser algo Muy malo Porque si es muy importante La recompensa acá Acá tenemos Otro Otro cofre Con reliquia Para personaje De la colaboración De hecho Puedes usar Ese cofre En otro personaje De colaboración Antiguo Si en caso Pues Te falta Completar Por ejemplo Para Kizuna Hay gente que no tiene Kizuna con reliquia Ya está Bueno Acá están las recompensas Tenemos recompensas Muy buenas Acá me gustan Los colgantes Acá Es muy bueno Ese ítem Y los cofres ¿No? De oro No mucho Ah no Acá mira Que hay Que martillitos Los martillos Son ítems Muy difíciles De conseguir Muy Ah Otra cosa más Acá también Se consigue Lo que sería Ese set Del Ainz Es un set Completo De hecho Se los voy a mostrar Ahora mismo Vámonos Para el Ainz Acá está Vamos Con el set Acá está El set Gente No sé Si también está El arma Creo que es esta O esta de acá Creo que es este Sí Creo que es este El casco Ajá Acá está el set Muchachos Para Para Ainz Del evento Esto aparece En temporada 3 O temporada 4 Temporada 4 Creo que es este Este set Donde se pelea En un coliseo Muy bueno Oh me encanta El anime Overlord Así que Ahí está Gente Para la gente Que pues En caso Gusta Bueno Completar Todo el tema Del evento Yo recomiendo Que sí Lo complete Siempre Porque cada Cosmético Queda por acá También sube Los puntos De constelación Así que Eso es muy Importante Así que mi gente Eso es todo Por este video Yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Outro